Por medio de una herramienta para determinar el comportamiento del cáncer, funcionarios de la CACO Saricense Seguro Social en la región Brunca están trabajando en la elaboración de estrategias para la atención de la población de una manera preventiva. Esa herramienta lo que busca es conocer el comportamiento del cáncer en los diferentes cantones del país. Tenemos seis tipos de cáncer, cáncer gástrico, cáncer de colon, tenemos cáncer de cervix, cáncer de mama y además tenemos el cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Estos cánceres, depende del área o el cantón donde estemos hablando, van a tener diferentes tasas de incidencia y tasas de mortalidad. Hemos estado revisando lugares específicos para revisar qué acciones estratégicas con algunos procedimientos podemos llegar a mejorar o sobre todo la idea de esta vigilancia de cáncer es poder utilizar ya exámenes o estudios diagnósticos en esa población de riesgo. Veamos los datos. Cáncer gástrico. En primer lugar está Pérez Celedón que se da en promedio de edad entre los 40 y 44 años, donde según la tasa de cada 100 mil habitantes hay una incidencia de un 17,6% y la mortalidad alcanza el 35.2. En Golfito llama la atención la edad, que va desde los 20 a los 29 años, la mayor cantidad de casos. En este cantón la incidencia de 6,9 y la mortalidad de 4,8. Y en Cotobru se registra en edades de los 30 a los 39 años, con una incidencia de 18,1 y la mortalidad de 20,2. Vamos a tener poblaciones, por ejemplo, revisamos lo que era cáncer gástrico, que aunque Golfito no es una población con alta incidencia, tiene una edad para el diagnóstico muy temprano. Entonces vamos a revisar específicamente esas poblaciones para ver de qué forma se hace una, o se filtran todos estos estudios como prioritarios para esos pacientes. Colón, Pérez Celedón está en primer lugar en este tipo de cáncer, donde la edad donde más se registran casos es entre los 30 y 39 años. La incidencia en este cantón es de un 20,42% y en mortalidad de un 12,6%. En Cotobru se precisa el mismo rango de edad, pero la incidencia mayor de hasta un 31,8 y la mortalidad de 6,8. Cáncer de mama, sigue Pérez Celedón encabezando con un 26,7% en la incidencia y la mortalidad llega a un 0,7%. Aquí aparece ahora Buenos Aires, en segundo lugar con una incidencia de un 17,98% y la mortalidad de 1,9. En Golfito la incidencia es de 32,56%, pero la mortalidad es de cero. Y en Cotobru la incidencia es de 13,66% y la mortalidad de 2,2%. Cáncer de cervix, en el Cantón de Pérez Celedón la incidencia es de 26,06% y la mortalidad de 1,4%. En Golfito la incidencia es de 9,3% y cero en mortalidad, mientras que en Corredores es de 24,24% la incidencia e igual cero en mortalidad. Vamos a tener por ejemplo cáncer de mama, cáncer de cervix en mujeres, donde empezamos a ver que los diagnósticos empiezan a disminuir de 30 a 35 años, de 30 a 39, entonces tenemos que empezar a buscar estrategias para llegar a esta población. Cáncer de próstata, según los datos aparece nuevamente Pérez Celedón de primero con una incidencia de 35,9% y la mortalidad de 7%. Para Cotobru la incidencia es de 34,1% y 9,1% en mortalidad, cáncer de pulmón. En este caso, Buenos Aires encabeza la lista de incidencia con un 5,9% y la mortalidad de 1,9%, seguido de Golfito con un 4,6% de incidencia, cifra igual en mortalidad. En Cotobru es de 4,5% la incidencia para cero de mortalidad y en Corredores de un 2% para incidencia y en mortalidad. Eso va a depender del cantón. Vemos, por ejemplo, que Pérez Celedón es un cantón donde sus tasas de incidencia son altas para 5 de los cánceres que estamos revisando. Tenemos, por ejemplo, Cotobru también con una alta incidencia de lo que es la parte gástrica y digestiva en general. Tenemos otros cánceres, por ejemplo, pulmón, donde vemos que afecta otros cantones que no es Pérez Celedón. ¿Qué quieren con este tipo de herramientas? Esta vigilancia de cáncer o estas herramientas nos van a guiar a buscar factores de riesgo. Ya existen, están bien establecidos. Hay bastante estudio donde nos dice que está muy relacionado con hábitos de nosotros, de los seres humanos, hábitos alimentarios, por ejemplo, donde hay un consumo de alimentos que no son alimentos adecuados. Entonces vamos a empezar a revisar qué es lo que está pasando en la población. Esto es como para hacer un diagnóstico situacional de qué es lo que nos está pasando. Con ese sistema se permite conocer cuál es la problemática en salud por cada cantón y de esta manera dirigir las acciones preventivas. De ahí la necesidad de que los esfuerzos institucionales y de los actores sociales se enfoquen en las realidades que existen en cada canto.